Seguramente lo que te voy a decir hoy ya lo has escuchado porque es medio famoso, es el famoso escucha a tu cuerpo. Y lo hemos escuchado en muchísimos contextos, ¿no? Desde el si algo te está lastimando, que estás haciendo físicamente, escucha a tu cuerpo. En alimentación, en nutrición se habla muchísimo de eso, ¿no? De que si algo te está cayendo pesado, si algo te irrita, necesitas empezar a escuchar a tu cuerpo, ¿no? Pero yo quería hoy hablarles sobre una parte como una capita más profunda sobre esto de escuchar a tu cuerpo, que es emocionalmente. Siempre están ocurriendo las cosas a nivel emocional. Seamos muy emocionales y muy fluidas y muy acuáticas o seamos más fríos y calculadores y mentales. De cualquier forma, siempre están ocurriendo emociones, sensaciones dentro de nuestro cuerpo, pero no les hacemos mucho caso. ¿Y a qué me refiero? Como si de repente estás en una situación y te enojas, está como este rush de adrenalina y como de energía que te entra, ¿no? En donde empieza tal vez tu sangre a circular más rápido o te sientes hasta con calor o como con las manos apretadas, con los ojos con más fuerza, ¿no? Y realmente que te permitas sentir ese enojo. No digo grítale a todo mundo y pierde la cabeza, pero tú permitirte sentir ese enojo. Reconocerlo, estoy enojada. O si de repente pasa algo, recibes un mensaje o no recibes ese mensaje que estás esperando y te da tristeza, como si se te rompiera el corazón y te invade esta sensación como hacia abajo, como fuerte, como si de pesar, de tristeza, como que se apodera algo de ti que te trae para abajo. En lugar de aquí no pasa nada porque yo soy chingona y valiente y todo lo puedo, que realmente te permita sentir, oh, eso me pudo, eso me pegó, eso lo sentí. Y de eso se trata en realidad el escuchar a tu cuerpo en este nivel más profundo. El enojo, la tristeza, la confusión, la ansiedad, la angustia, todas estas cosas que nos ocurren en la vida cotidiana que muy constantemente estamos tratando de bloquear y decir, ya, continúo con mi vida, tengo cosas que hacer, no tengo tiempo para sentir todas estas cosas. Pues eventualmente te van a alcanzar, entonces mejor permítete sentirlas y ya. Eso es el otro nivel de escuchar a tu cuerpo. Escúchalo. Estoy triste. Estoy enojada. Estoy ansiosa. Tengo miedo. Quiero temblar. Tengo miedo. Ah, ok. ¿No? En lugar de siempre estar en esta negación. Y por supuesto que escucha a tu cuerpo en cuanto a la alimentación y el cansancio y la actividad física y todo lo demás que te va diciendo tu cuerpo. Son capas. Muchas. Hay que aprender a escuchar en muchas capas. ¿Requiere de práctica? Sí. ¿Pero vale la pena? Sí. Con mayúsculas. Pruébalo. ¿O ya lo probaste? Espero que sí. Gracias. Gracias.